Pocas personas lo saben, pero el rollo de cartón del papel higiénico vale oro y esta es la razón. Desde hoy no volverás a tirar tu rollo de papel a la basura, porque podrás hacer muchas cosas con él que quedarás sorprendida. Por ejemplo, organizar tus alambres, envolver el hilo suelto, sujetar los papeles regados y por si fuera poco, puedes utilizarlo para fertilizar tus plantas, para germinar semillas muy rápidas. Así que te invito a ver este video hasta el final y te enteres de estos truquitos secretos que puedes hacer con el rollo de cartón de papel higiénico. Organiza tus cables o alambres, sí, esos que tienes ahí. Empecemos. Cortinas de forma correcta con el rollo de cartón de papel higiénico. Con este truco tus cortinas se ven mucho mejor. El segundo uso con el papel. Es para sujetar los cables sueltos que crean una complicación a la hora de buscarlos. Hacer esto es muy simple. Haz un rollo y luego mételo en el rollo de papel higiénico, así como lo observas. De este modo tus cables se verán muy bien organizados y por tanto mucho más fácil para encontrarlo. Tercer uso. Organiza tus papeles, esos tirados por un lado y otro, y mételos de esta manera en el rollo de papel higiénico. ¡Y listo! Papeles organizados y guardados. Cuarto uso. Si tienes hilos sueltos, órdenalos así, envolviendo tus hilos de esta manera. Otra forma de aprovechar el rollo es usándolo en beneficio de nuestras plantas. Estos rollos de papel absorben mucha agua y ayudan a retenerla por mucho más tiempo. Agrega unos trozos de rollo de papel higiénico en una maceta como esta. Cuando siembres tu planta, el rollo te ayudará a mantener la tierra húmeda por mucho más tiempo, beneficiando tu planta más hidratada y crecerá más rápido, manteniéndose mucho más sana. Este cartón tarda en degradarse un año, por lo que tu planta siempre se mantendrá hidratada. El último truquito es emplearlo como germinador de semillas, colocando una liga a esta distancia o ayudándote de un lápiz para marcar hasta donde debes cortar. Hazlo de esta forma así como lo observas, como si fuera un envase y cerrando con estas partes cortadas. ¡Y listo! Agregamos arena y las semillas y en pocos días tus semillas germinarán súper rápida. ¡Pero qué maravilla! Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas parte de la comunidad online que recibe diariamente contenido de valor. Bellas amigas, eso fue todo por el día de hoy. Dios las siga bendiciendo.